Estás cansado del Ophion, ¿verdad? Cuando vuela, tiene escudo impenetrable, de repente comenzó a hacer un daño descomunal, no sé de cuándo acá, no sé si se le hicieron un bufeo o no, no sé qué carajos pasó con el Ophion, pero está haciendo mucho daño, ¿sí? Esta combinación, 10 puntos, es un matafión, este video es video anti-meta y este combo es extremadamente efectivo, vamos a necesitar al Nether, el Nether tiene una habilidad que le da dash, aumento de velocidad, así le de nerfeo da igual porque vamos a utilizar el dash solamente que para activar la habilidad especial que me da este piloto, me ayuda a traspasar escudos, ¿sí? No vamos a utilizar el dash para más nada, nos vamos a quedar atrás dando soporte y tratando de matar a los Ophion que parecen que son, no sé, una plaga también ya en campeón, fíjate, las magnetas, sí porque sí las magnetas, vas a poder paralizarlo, vas a poder hacerle mucho mucho daño y son extremadamente efectivas, 600 metros de distancia, recomendadas al máximo, ¿cuáles son los módulos? De pana te digo, colócale 2 Cracking Units, colócale 2, ¿por qué de pinceladas? Colócaselo ni más nada, cuando te hacen daño, el 10% o algo así, te va a dar 5 segundos de sigilo, entonces si alguien con Reaper te mete un pepinazo, esto se activa y te da chance incluso de matar a alguien que tiene Reaper, así que tienes que tener esto, sí porque sí, yo le coloco 2, a veces le coloco 3, te lo recomiendo al 100%, el Drone. Este es el mejor Drone para poder matar a los Ophion, paraliza, así que las magnetas paralizan así de fácil, lo demás pues nos da igual, la primera habilidad es la que nos interesa realmente el Drone, puede ser un Drone nivel bajo, lo que nos interesa es la primera habilidad que viene por defecto a nivel 1, y este módulo sí tienes que tener reparación, sí, reparación porque es lo necesario para que aguante un poco más. Este vídeo yo lo tomé, obviamente, jugando en Liga Campeón, porque yo juego en Liga Campeón, y fíjate lo efectivo que resulta, sí, y al final, para los que tienen dudas, yo muestro el nivel de los enemigos, sí, para que veas a quién mate, a quién no mate. Mira la cantidad de daño abismal que hacen las magnetas, las magnetas están muy buenas, muy efectivas, extremadamente efectivas en contra de la opción, también de la Reaper, pero bueno, la Reaper sí, a veces te mata fácil. Mira, ese man también tiene magnetas, como te dije al principio, no estoy usando el dash para ir por balizas, no, esto es una combinación para mantener la línea atrás, defender y dar soporte a las balizas, como estoy, como tú estás viendo, sí, no estoy yendo mucho por balizas, fui a la baliza de la casa principal porque es la primera, sí, pero no me voy a poner a pelear con ocho coches, no me voy a poner a pelear con nadie más de corta distancia. Mira, esto, ojo, es extremadamente efectivo también en contra del ocho coches, porque el ocho coches tiene una debilidad, paralízalo, paralízalo, sí, este video es con la opción, pero también me ha gustado mucho contra el ocho coches, tú lo paralizas, a él se le queda la habilidad, así se le acaba, y los aliados comienzan a hacerle daño, y en verdad que está muy efectivo, sí, mira, ese es un opción, ¿no? Ya hemos matado a los opciones, es muy efectivo en contra de los nether, es demasiado, demasiado efectivo, creo que sea un ocho coches, y le terminamos de dar allí su pasada, y fíjate, otro opción con escudo, solamente utilizo la habilidad para poder tener traspasa de escudo, lo paralizamos, y le terminamos de dar su estocada. Para mí, es la mejor opción, si tú eres free to player, la magneta no va a ser nerfeada, este robot quizás sí sea nerfeado, pero lo vamos a usar para mantener control atrás, ¿sí? No voy a ir con escopetas, nada de eso, voy a ir atrás, dando soporte, eliminando a los enemigos que vuelan, sí, paralizando chocochis, paralizando anglers, mira, ahí hay otro opción, y fíjate, lo fácil que nos los podemos llevar. Mil puntos, me encanta esta combinación, es totalmente anti-meta, y si tienes el chance de conseguir la magneta, consíguela, aprovecha y sacale el juguito. Fíjate, aquí él se salvó, ¿sí? Se salvó, entró en sigilo, esto también pasa, obviamente. Pero pinceles, ah, pero tuviste suerte que no aplico Face Chief, obviamente que te pueden aplicar Face Chief, te pueden aplicar muchas cosas, pero la idea es mostrar cómo funciona algo, y ya depende de tu agilidad. Si tú eres manco, y te matan siempre con eso, pues no te sirve a ti. Así de simple, fíjate acá, hay gente, no, que el angler no sirve. A mí me sirve, le puedo hacer frente a los chocochis, lo vuelvo ciego y le hago daño, obviamente que me están ayudando, este juego es un juego en equipo, no juego FFA, estoy jugando dominio, y a veces juego ofensiva, dejé de jugar ofensiva porque están los clanes hackers, está el clan ML1, está el STF, que son de PC, y todos están llenos de hackers. Para mí, cuando hay hackers, cuando hay uno o dos hackers, todos los demás son hackers, digan lo que digan, esté quien esté, me da igual, es una cuestión de lógica, es como que, no sé, yo andé con 5 amigos y 4 sean narcotraficantes, y yo no lo sé, y la gente diga, no, es que Pinceladas no lo es, y los otros sí. Bueno, algo así es lo que yo pienso con el tema de los hackers, y pues lamentablemente la solución es no jugar más ofensiva. Por cierto, déjame tomar un poquito mi café. La gente que me ha subido videos a YouTube, les quiero decir, pero no lo puedo, no he podido hacer un video explicando, casi todos los hackers que ustedes han puesto allí, casi todos, ojo, han sido ya baneados, amonestados, ya están en una lista, ejemplo, si es una cuenta, ejemplo, yo, que estoy usando hackers, ejemplo. Entonces, la cuenta recibe una amonestación, y ya en la segunda vez, ya le dan un baneo, y la tercera vez le van a dar un baneo definitivo, si, algo así funciona, entonces si ha servido, voy a hacer un video de eso después, traté de paralizar ese contenido, porque pienso que es un contenido bastante negativo, si, tóxico, ay, que hack, que no sé qué, que bla, bla, pero la gente sigue saqueando, hackeando el juego, saqueando. Y bueno, les quería mostrar esto, porque a mí me ha funcionado, y hay gente que me pregunta, pensé, ah, ¿cómo mató una opción? La única forma que a mí me ha funcionado es con este Nether y la Magnetar, hice unos cambios, porque necesitaba paralizar más, y bueno, el Grom Paralysis me ha encantado, de verdad que es una opción súper, súper buena. Y solo necesitas la primera opción, ¿sí? Para paralizar mucho más. Y ahora estoy usando el Ocho Cochi para esto. Como dice J.H., ¿qué dice? ¡Qué bendición! Me le acerco a estos titanes de mancos y paca, toma lo tuyo, si me deja, ¿no? Porque es que hay otro, aquí hay otro Ocho Cochi. A veces me suben y me matan, pues, como todo, ¿no? ¡Qué bendición ese de Ocho Cochi para matar a este titán! Está haciendo un calor, gente, brutal. Está haciendo un calor brutal aquí donde llovido. Un calor que nunca había vivido antes, porque aquí hacía mucha doriza, ¿no? Bueno, déjame en los comentarios tu opinión acerca de esta combinación. Es extremadamente buena. Ellos comenzaron con Ocho Cochi y tenían un titán de estos, pero fíjate. Si tú tienes nada más un Ocho Cochi, te recomiendo que lo saques al final, joder. Puedes darle la vuelta a la batalla súper, súper fácil con un Ocho Cochi al final, ¿sí? Porque al final la gente como que deja a los robots que no son tan fuertes, ¿sí? Y estos bichos son unas bestias. Estos Ocho Cochi son unas bestias. El juego en cualquier momento le va a dar un balance. Ya hemos vivido esto, ojo. Esto es castroso, pero la época de... Yo creo que la peor época, ojo, opinión mía, ¿no? Del espectre, Chop Tren. Esa arena era asquerosísima. O el Fury con Trident. Eso era espantoso. Nunca te acercabas al Fury porque te mataba desde antes, ¿no? ¿Qué otra metáfora así asquerosa? La del Ares con el trencito que todo el mundo abría el escudo. Ahí no fue una vaina sin sentido, ¿no? La de Hellborners prácticamente parecía a esta. Se iba a todo el equipo con los Hellborners y explotaba, pa, pa, y te mataban súper fácil. La del Shell, ¿no? Bueno, hemos vivido muchas épocas. De verdad que el juego... A mí a veces se me olvida, gente. Pero el juego ha pasado por tantas vainas chetadas que tú dices... Joder, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios mío? Ok, eso fue el primer enemigo. Pues ahí le matamos varios... Ophion, creo que uno a él. Y eso fue el segundo, ¿sí? Y bueno, esta fue la batalla, gente. Espero que la sigas pasando muy bien. Se les quiere. Pase amor para todo el mundo. Bye, bye.